¡Pero que mierda como tú es que anda el país así! ¡Pero que! ¿Como que? ¿Como que qué? ¡Pero que vas a tener que pasar! ¿Porque me voy a dar mi carro? ¿Porque me voy a dar mi carro? Ustedes son unas faltas de respeto. ¡Ustedes! ¡Va! ¿Quién eres tú? 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 Bueno... Debe ser... Debe ser que eres más duro... ¿Debe ser que eres más duro? Llama a la patrulla, llama a la patrulla... ¡Me estás quitando el espacio de chapa atrás! ¡Fuera! 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 Me lo va a quitar, me lo va a quitar Me lo va a quitar Vamos a ver, aquí está Ya estoy con él, que hay funcionarios comisionados de la... Yo lo vi, yo lo vi, yo soy abogado, yo soy abogado, yo soy abogado Bueno, me sale mierda No se trata de esa mierda, se trata de que tú eres un fuerte de respeto Porque mi vehículo está extensionado Me está quitando, me está quitando el espacio No se trata de quitarle a nadie, me explico Porque yo estoy trabajando por el país Así que no le mates el respeto Por eso estamos en el país como estamos Como gente como tú, miserable Me explico, porque cualquier persona puede estacionar el vehículo allí Y tú no puedes llegar porque tú no eres más arrecho que nadie En este país Yo me bajé del vehículo para estar para detrás No puedes gritarme, ni yo tampoco Pero yo soy un ser, pero porque me da la gana Porque tú me gritaste a mí Me explico Tú no puedes gritarle a nadie ¿Lo meto o qué? ¿Lo meto o qué? Sí, ay papá Ay papá Espera Espera Yo te grabé, yo lo grabé Yo lo grabé ¿No lo grabé? Fe! Me bajé yo. Vamos a caer en todo, no joda. ¿En qué pancha que vas tú? ¿En qué pancha? ¡Praste mierda como tú! ¿Es que anda el país así? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué qué? Pero bájate de tu carro. ¿Por qué me voy a dar de mi carro? ¿Por qué me voy a dar de mi carro? Ustedes son unas faltas de respeto. ¿Ustedes? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?